Llegó paquete ¿Quién sabe qué será esto? Yo creo que es un paquete que mandó el patrón Ahorita vamos a ver las mercancías No se crean, pero Yo creo que Yo creo que es ropa Efectivamente Efectivamente es ropa Efectivamente es ropa para mí Los compas de 7-10 Se dejaron caer, gracias Pero saben qué, no nada más era la ropita Esta, también viene una sorpresa Aquí adentro Que ya sé qué es Ya sé qué es Sobres 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 Mis compas de How High Ya se la saben, andamos firmes ahí en Tijuana How High Ya saben, allá en Tijuana Con lo mejor perros Y no es un cuerno de chivo Pero debe ser un bon Justo Your